Buenos días, buenas tardes y buenas noches Así que un tiempo atrás les dije que hicieran sus propias intros para Canciones de la Semana Y que reaccionaría a ellas en un video y este es ese video Es más que nada porque quiero un cambio en mi serie Canciones de la Semana Y pensé que sería divertido en comunidad hacer una intro distinta En especial porque ya estamos a punto de llegar a 50.000 subs Lo cual es genial Ahora esta no es la celebración de 50.000 subs para aquellos que pensaban que esta es la celebración No, 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 esta es la excusa para cambiar la introducción Es muy distinto Y para aquellos que no se enteraron y quieren participar en un video de este estilo Voy a extenderlo una semana más Así que abajo en la descripción van a tener un link para descargar todo lo necesario Para hacer su propia intro de Canciones de la Semana Sea una intro seria, sea un chiste, sea un meme, lo que sea Voy a reaccionar a ello, ok Pues tenemos dos introducciones por parte de AVEC Veamos que tal Bienvenidos sean a Canciones de la Semana El segmento del canal en donde hablo de las peores, regulares y mejores canciones de la semana Recuerden, esto no es un top Es una lista totalmente subjetiva Espero que disfruten Ok, wow, nice Cool Ok, wow Estuvo genial Me gustó que cambiaste la canción a AWAY con 7 Harder La parte de esto no es un top estuvo un poquito forzada Pero igual funciona Esta intro me gustó E hizo otra, o sea, hizo dos versiones Veamos la otra Otra, 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 otra Canciones de la Semana El segmento del canal en donde hablo de las peores, regulares y mejores canciones de la semana Recuerden, esto no es un top Es una lista totalmente subjetiva Espero que disfruten Es muy parecida Es muy parecida, tipo ¡Oh, Dios mío, chanchita! Ese es el cambio que yo no sabía que necesitábamos, ¿verdad? AVEC, le doy a tus dos intros un chanchita de 10 Luego tenemos esta intro por parte de John Bienvenidos sean a Canciones de la Semana El segmento del canal en donde hablo de las peores, regulares y mejores canciones de la semana Recuerden, esto no es un top Es una lista totalmente subjetiva Espero que disfruten ¡Oh, Dios mío! Es demasiado buena ¡Qué rayos! Te quedó genial Y me encantó que utilizaste la canción que te envié ¡Wow! ¡Qué cool! Esta acá, muy buena Esta intro viene siendo por parte de Crafforos Cra... Craffos Cra... No sé cómo se pronuncia ¡Sorpréndeme! Bienvenidos sean a Canciones de la Semana El segmento del canal en donde hablo de las peores, regulares y mejores canciones de la semana Recuerden, esto no es un top Es una lista totalmente subjetiva Espero que disfruten Esta intro... ¡Oh, Dios mío! Casi me muero, lo siento Esta introducción es increíble ¡Qué rayos! ¡Tenemos buenas introducciones! Esta acá viene siendo por parte de... Saúl Saúl Soy malo en esto Bienvenidos sean a Canciones de la Semana El segmento del canal en donde hablo de las peores, regulares y mejores canciones de la semana Recuerden, esto no es un top Es una lista totalmente subjetiva Espero que disfrutes No sé si es mío porque está de ese color Es rara Pero al mismo tiempo funciona ¿Verdad? Tipo, algo le hiciste a mi voz Creo que le pusiste como un eco Y aplastaste la intro original Está medio aplastada ¿Utilizaste algunos cuantos efectos de filmora? Creo Aquí hay uno Y luego por acá Hay otro Pero sigue siendo una intro divertida Está bien David lo que hizo fue una intro pero a nivel de audio Se supone que puedo sustituir esto en uno de esos videos para tener una intro con un audio distinto Bienvenidos sean a Canciones de la Semana El segmento del canal en donde hablo de las peores, regulares y mejores canciones de la semana Oh yeah Esto no es un top Es una lista totalmente subjetiva Espero que disfruten Oh sí Creo que el final está un poquito cortado ¿Verdad? Como que faltaba un... Hubiera algún tipo de impacto Pero... Está igual muy cool Y hay otras intros que accidentalmente me las enviaron con link privado Tiene que ser un link oculto como estos de acá para que yo los vea Si es privado no puedo acceder a la intro Si me los envían antes de subir este video de YouTube Agregaría esas intros Pero si no sucede aparecerán en el próximo episodio Muchísimas gracias por estos videos Fueron increíbles Veamos si más adelante hacemos otro Voy a estar pendiente de las intros que me envíen Porque esto de acá lo disfruté demasiado Nos veremos en otro video Goodbye